Debes aprovechar muy bien lo que Dios te ha obsequiado. La vida es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hoy, entre los resumos y lo más, la saga de Amazing Spider-Man. Una vez más vemos la historia de Peter Parker, pero ahora tiene padres, que son dos científicos que estaban haciendo experimentos con ADN y alteraron genéticamente unas arañas y otras cosas. La cagada es que en un momento la cosa se puso medio áspera y se tuvieron que escapar, y en el medio del escape los matan. Entonces el pequeño Peter Parker se quedó al cuidado de Martin Jean y la mamá de Forrest Gump. Ahí crezó y crezó y se transformó en el mismo gilazo de siempre que saca fotos, que lo boludian en la escuela, que es súper inteligente, que está enamorado de la linda del curso que acá hace mastón, que tiene un mejor amigo multimillonario que acá no es Jane Franco o es este pibe emo, y bueno, lo mismo de siempre. La cuestión es que lo pica una araña radioactiva de esas que estaban destruyendo los padres y acá tampoco le da cáncer, sino que le da superpoderes, como trepar paredes, superreflejos, agilidad y cosas simpáticas para la trama. Pero acá no le da el poder de tirarte las arañas, no, él mismo se fabrica, no sabemos muy bien como, unos dispositivos para tenerlas. Al principio se hace medio canchero con los poderes y hace lo mismo que la otra vez, deja escapar a un ladrón. Y que te cuento que ese ladrón de todas las personas que tenía para matar, mata a Martin Sheen. Un padre, un padre, un padre. ¡Eso es un ladrón! ¡Eso es un ladrón! ¡Eso es un ladrón! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Entonces Spider-Man comprende que un poder conlleva una gran responsabilidad. Así, se ponen las pilas, se pone un traje y se pone a protagonizar una secuencia de entrenamiento para hacer las cosas bien. Después de todo eso sí, a la hora de película aparece el sorprender de Hombre Araña. Y yo sé que todos queremos ver peleas y más peleas, pero en esta saga no hay tantas peleas. Primero tenemos que ver muchas escenas donde Peter y Emma Stone van, vienen, vienen de nuevo, van de nuevo, se separan, vuelven y así porque el chabón es un histérico que no sabe lo que quiere y le rompe las pelotas a la mina. Y además, como le prometió a su suegro en su lecho de muerte que no iba a poner en peligro a la piba, tiene delirios con que lo ve parado en todos lados. Pero además de histeriqueos de pareja, de delirios místicos con el suegro, de escenas de Peter analizando papeles, vamos a ver muchas escenas de Spider-Man sumamente deprimido por la angustiante vida que le tocó. Y supongo que se estarán preguntando, ¿hay villanos en esta historia? Sí, y al igual que en este resumen, los villanos aparecen muy tarde. El primero es este científico que le falta un brazo, entonces investiga el ADN de los lagartos para poder regenerarse el brazo. Y en un momento se inyecta algo raro que en vez de darle leucemia o provocar alguna reacción alérgica, lo convierte en un lagarto recontrapoderoso. Entonces se pelea con Spider-Man. ¡Ey, está ley! Pero el lagarto se escapa. Entonces se inventa un coso que lo pone en la punta de otro coso para que gracias a otro coso se esparza por toda la ciudad y convierta a todos en lagarto. Entonces Spider-Man, ayudado por las grúas de una empresa de construcción donde, oportunamente, el dueño es un tipo al que Spider-Man le salvó a la hija escenas atrás, llega al edificio y salva la situación. ¡Eh, muy bien, Spider-Man! Pero no te relajes tanto, porque viene un millano más poderoso. Y es Jamie Foxx. Él es un tipo que era técnico electricista de una empresa y un día se electrocuta y encima se cae en una pileta llena de anguilas radioactivas y se sigue electrocutando. Y en vez de morirse calcinado, se le pone toda la piel azul, tira electricidad y se teletransporta como si fuese electricidad. Además se vuelve re loco y re malo y quiere romper todo. Y como si todo esto no fuese suficiente, aparece el pibito emo que estuvo toda su vida en un orfanato porque su padre, el Willet Defoe de esta película, tenía no sé qué enfermedad y parece que esa enfermedad es hereditaria y le da un coso al hijo para que se inyecte otro coso, pero resulta que ese coso en realidad era otro coso y mucha vuelta para que al final el pibe sea el duende verde. Pero así, re exagerado y re poco creíble. Lo que me hiciste hacer, eres mi amigo, y tú me mataste. No, intentaba protegerlo. En algún momento Jamie Foxx y el emo se hacen amigos y quieren matar a Spider-Man por algún motivo que los hace querer matar a Spider-Man, pero a Spider-Man no lo mata nadie porque es el protagonista de la película y los derrota a los dos. Pero la que no es protagonista es Emma Stone, entonces ella sí se muere. Adiós Emma Stone, que la fuerza te acompañe. Cuestión que Spider-Man se pone re mal y re triste y re hincha pelota, pero vas a tener que activar el hermano, porque una figura misteriosa está armando un grupete de villanos re jodidos, en donde está, por ejemplo, Paul Jabati metido en un robot con forma de rinoceronte. Entonces se ponen a pelear, pero la película termina ahí, porque en algún momento creyeron que iba a haber una 3, pero no, ni 3 ni una mierda. Esto fue Amazing Spider-Man resumida, así nomás. No te vayas sin pegarle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y de subir a Instagram un video de vos viendo resumen y diciendo... Increíble. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Shut up.